a lo Insaurralde. Así que un lindo dolor de cabeza también para Kicillof ahora. No, no, sí que gobernador, gobernador está jorobado, eh. ¿Está jorobado quién, Insaurralde? Y usted también. Yo no tengo ningún problema. Borom, 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 borom para Axelito. La reelección. Yo estoy tranquilo. La verdad es que gracias Carolina Píparo, que nos divide el voto opositor, así que... Claro. Tendrá que resolver Insaurralde sus problemas. Yo sé por a dónde voy, que es derecho al futuro. Pero, ¿y usted, su jefe de gabinete, cuando se ausentaban? Bueno, ahora eliminamos la figura del jefe de gabinete porque tanto problema nos trajo. La verdad es que este es un mensaje para aquellos liberales, neoliberales, gente de Juntos por el Cambio, que decían, mucho gasto, eliminamos esa figura y... Pero se iba, pero usted en dónde... Ahora, ¿para qué le daba 30 mil millones de pesos a un área que después desactiva? Cámara de Diputados, diputados unilateral, unilateral, uniquívoca. Menos chocolate, menos chocolate. Unicameral, unicameral. Lo vamos a hacer... Gobernador. No lo vamos a hacer doble cámara, unicameral. Gobernador. Bajo Arba, lo que sea. Gobernador, pero escúcheme. 30 mil millones de pesos manejaba un área que ahora, de un día para otro, usted dice que no sirve. Claro, claro. ¿Para qué le daba 30 mil millones de pesos si...? No lo vi en ese momento, me di cuenta ahora. Sí, bueno, bueno. ¡Qué cantidad de gastos! Sí, bueno. Estamos reduciendo... Cuatro años. Cuatro años le llevó... Para los próximos cuatro años, para que no vuelva a la derecha, eliminamos estos gastos. Bueno, qué momento, ¿eh? Complicadísimo momento, Willy, porque esto es una mancha de aceite que nadie sabe dónde termina. No sé, Nelson, porque sin duda, además vos pensás, bueno, por supuesto, sigue la corrida contra el peso, se sigue devaluando el peso, la crisis económica se profundiza, y vos pensás que faltan 66 días para el cambio de gobierno, para el 10 de diciembre, lo cual es claramente una eternidad en el medio de una incertidumbre total desde el punto de vista económico, desde el punto de vista financiero, nadie sabe qué es lo que va a pasar el viernes antes de la primera vuelta, el 22, nadie sabe qué va a pasar el lunes 23, cómo va a ser la transición eventualmente entre el 23 de octubre y el 19 de noviembre, si es que hay segunda vuelta, y a partir del 20 de noviembre hasta el 10 de diciembre el cambio de gobierno. Te puedo asegurar que es un escenario, yo hablaba esta tarde con algunos amigos del sector financiero, escuché un muy buen live que hizo Beto Valdés con el amigo Salvador Di Stefano, en nuestro canal Somos Nosotros en YouTube, y te puedo asegurar que no recuerdo una época o un escenario de tanta incertidumbre, donde evidentemente, bueno, digamos, es obvio que la gente, los mercados, tanto los profesionales del dinero como la gente de a pie, y bueno, en la medida que pueda, no va a querer tener pesos en la mano, y se está pagando cualquier cosa, evidentemente, para salirse de los pesos, insisto, en 66 días que quedan y que van a ser eternos de aquí hasta el cambio de gobierno. Sí, sí, hay dos datos para dar, ¿no? Fíjate vos que para marcar la necesidad desesperada de generar algo por fuera de agenda, que más a hoy lo más relevante que tuvo fue el acto con Chiquitapia anunciando que Argentina va a hacerse desde un partido del Mundial 2030, un disparate absoluto, ¿no? Pasamos de la moneda digital argentina al Chiquitapia, ¿no? Totalmente, tremendo. Todo dicho, Nelson, todo dicho. Sí, vi hoy la foto que está con Lamen, Chiquitapia, que está a masa con la remera que dice 2030, y lo subió recién a Twitter, todos le ponen, ese va a ser el precio del dólar dentro del pueblo. Bueno, y el otro tema... Es para generar confianza, ¿qué es Chiquitapia? Para generar confianza. Totalmente. Y el otro tema, Willy, que a pesar de todo el operativo en la cueva, el dólar no bajó el dólar blue, se mantuvo el 843, pero más mitad, así que sabés, ¿no? Pero naturalmente, Nelson, imaginate que en la época de Stalin, en la época de Stalin, en la Plaza Roja, se compraban y se vendían dólares. Sí, exactamente. Además, cuando uno ve, ¿no? Allanamientos hoy prácticamente a una cantidad impresionante de entidades financieras, un despliegue de las FIP, de las organizaciones, digamos, de investigación estatal, mientras que estamos viendo, bueno, lo que significa el escándalo insaural, cada vez peor. Uno se pregunta, uno se pregunta, ¿qué ha estado haciendo la FIP en este tiempo, ¿no? Tremendo, tremendo. Bueno, y la nota hoy de Carlos Pani fue impresionante, Willy, impresionante. No, Carlos, tremendo. Sí, porque, bueno, lo dijo también María Eugenia Tallerico, hablando con Nacho Ortelli y Marcelo Longobardi hoy a la mañana, aquí, evidentemente, hay que empezar a decir las cosas por su nombre, Nelson. Aquí hay un entramado mafioso, pero evidente y cada vez más evidente. Totalmente, totalmente. Sí, 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 Carlos, fenomenal. Nosotros, como periodistas, tenemos la obligación de esa madeja ir tirando del hilo. Totalmente, sí, sí. Ir desarmando todo. Totalmente. Gracias, Atrapa, espero que disfrutes allá, ¿eh? Sí, acá estoy maravilloso, Carlitos. Que lo que te espera cuando venga, querido. Alguna vez hemos coincidido juntos acá en esta gran ciudad, le hemos pasado muy bien. Claro, claro, claro. Ojo, ojo con Sofía, ¿a dónde van? Cuidado esa tarjeta. Es la esposa, aclará, aclará que la esposa es Willy. Es la esposa de Willy. Es muy bueno, muy bueno. Totalmente, sí. Sí, acá hay que, che, hay que poner los apellidos. Totalmente, totalmente. Tanta Sofía, tanta Sofía dando vuelta que hay que poner los apellidos. Totalmente, Willy, sí, 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 sí. Bueno, un gran abrazo para los amigos que nos siguen siempre. Para Carlos Ochoa de Lugano, dice, por favor, mandale un saludo a mi amigo Carlos Sorrenti. Bueno, mandado ese saludo. Perfecto. Para el amigo Pedro de Mar del Plata, que está full. Para el amigo Marcelo Paniagua de Reconquista, provincia de Santa Fe. Sí, también le mandamos un gran abrazo. Para Claudio Cabré, productor de Taricón de Rottenberg, que nos va a esperar el martes 17, que volvemos al teatro, al Politeama. Perfecto. Ahora me tomo unos días de vacuaciones. Muy bien, merecidos. El amigo Mario Fama, también, que nos escucha. Norita, Marcello Becerra, Delfina Paz, dice, saludos, estamos acá escuchándolos en Dehesa. Gabriel Alberto González, dice, hablando de Empédocles, pienso que Insaurralde fue a Marsella o Marbella y otros lugares comprobando la tercera teoría del filósofo. Empédocles llegó a la conclusión de que el ser humano percibía a través de los poros del cuerpo. ¿De qué poros habrá percibido Insaurralde? El amigo Casimiro, también, nos dice, ah, mira, Carlos, buenas tardes. La verdad es que somos unos giles, nosotros, laburantes, habiendo tantos negocios que hacen los políticos y sus allegados tan redituables, no sé por qué nos quejamos, somos unos giles, tendríamos que nosotros emprender esos negocios barrani y listo. Por otro lado, dice, te cuento, atención, este es muy bueno. A ver el chiste, a ver. Parece que con todos estos problemas hubo reunión de asesores en la Casa Rosada. Alberso Fernández está junto a sus asesores reunidos y tuvieron el siguiente diálogo. El asesor le dice, señor presidente, ¿quiere hacer algo? No sé, dice Alberso, pensemos. No, no, hagamos algo que usted también participe. No, no, hagamos algo que usted.